¡Vamos! 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 ¡Vamos nosotros! ¡Vamos! Más cálculo, con todo el corazón. Toda la desesperanza, adiós las tristezas caídas. Apalta la cara, cuando no te aclente, mañana será mi mente. Por mi vida, por lo malo, saca las penas del corazón. Lucha con toda el alma, seguí buscando el amor. Por mi vida, por lo malo, saca las penas del corazón. Lucha con toda el alma, seguí buscando el amor. El impacto, el señor David Caramillo. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! Luchar con toda el alma, seguir buscando el amor Olvidar todo lo malo, sacar las venas del corazón Luchar con toda el alma, seguir buscando el amor Olvidar todo lo malo, sacar las venas del corazón Luchar con toda el alma, seguir buscando el amor Olvidar todo lo malo, sacar las venas del corazón Luchar con toda el alma, seguir buscando el amor Luchar con toda el alma, seguir buscando el amor Luchar con toda el alma, seguir buscando el amor Olvidar todo lo malo, sacar las venas del corazón